Música Ay, pero que suene ese violentito que suene bonito Que suene ese violentito que suene bonito Eso no le va más muy fuerte porque se oye muy inquietito Pero le va más fuerte porque se oye muy inquietito Ay, pero que suene ese violentito que suene bonito Que suene ese violentito que suene bonito Tócalo papá más fuerte para que lo oiga mi abuelito Tócalo papá más fuerte para que lo oiga mi abuelito La sabrosura musical campirana Rey y su chanchona Ay, pero que suene ese violentito que suene bonito Que suene ese violentito que suene ese violentito que suene bonito Tócalo papá más fuerte porque se oye muy inquietito Tócalo papá más fuerte porque se oye muy inquietito Bueno, así de que saludo también a Rudy ahí que nos sacó un coctelón de curiles por ahí muchachos Cene la cumbia y nos vamos con esto que dice ¡Hey, hombre! ¡Huevaje, huevaje, 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 huevaje! Siempre que voy al baile como se mira ese sonidito Siempre que desde adentro sea ni un polvito Mira como suene violentito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena es cumbia en vela Mira como hace el violentito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena está bien buena La sabrosura musical campirana Rey y su chanchona Yo bailo, 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 bailo toda la noche con mi morena El ritmo contra yo soy que por la noche se pone buena Mira como suene violentito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena es cumbia en vela Mira como hace el violentito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena que está bien buena Mira que sonido más bonito Mira que sonido más bonito Esa morena que es cumbia vera Mira como se ve el licito Mira que ha salido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena que es al menos buena La sabrosura, la música, la campiana Rey y su gente Bueno, ahora ya estamos muchachos No nos importa estar chapaleando agua Pero lo que nomás nos encanta a nosotros es bailar Y todo el que no quiera bailar Es porque no se echó desodorante Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar en tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo son abre de amor La sabrosura, música, la campiana Rey y su gente Quiero ser el perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río Donde por las noches sale el cenadero Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar en tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo son abre de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo son abre de amor Y ese baile es como que si se lo están hartando las hormigas a uno ¿Cómo es Jenny? ¿Cómo es Jenny? ¿Cómo es que baila? Háganme en el baile Háganme en el baile